Y vamos ahora con la información deportiva de este viernes, 19 de agosto. Como ven, nos hemos trasladado a la sala de prensa del Deportivo Guadalajara, sala de prensa del Pedro Escartín, porque el conjunto morado tiene una doble cita este fin de semana. No obstante, nosotros, antes de hacer esas previas, queremos hablar con un viejo conocido de la afición alcarreña que la semana pasada volvía a Guadalajara. Y es que nos acompaña aquí, en la sala de prensa, Pablo Zóter. Muy buenas, Pablo. Buenas tardes. Bienvenido de nuevas, ¿no? Eso es. Bienvenido de nuevo y con muchas ganas de llegar, ya estaba. Bueno, para muchos fue una sorpresa cuando el viernes de la semana pasada, en ese partido amistoso, aparecías en el once inicial. Cuéntanos un poco cómo ha sido este retorno al Deportivo Guadalajara, que es diferente al año pasado. El año pasado estabas cedido, este año ya como jugador del Deportivo. Eso es. Al final, en cuanto todo se pudo dar, llegué ya aquí a Guadalajara. El jueves pasado realicé el primer entreno con el resto de compañeros y, bueno, la verdad es que venía ya con pretemporada que había empezado ya. Y, entonces, estaba ya para contar para el míster en cualquier momento. Y él creyó oportuno empezar ya cuanto antes y, por eso, esa sorpresa del viernes pasado, redebutar. Ya había interés por ambas partes en que continuaras en el Deport. Había que terminar de solucionar los temas con el Zamora. Supongo que no ha sido difícil, ¿no?, el hecho de regresar aquí a Guadalajara. Eso es. Al final creo que ha sido bastante beneficioso para todas las partes. Creo que cuando todas las partes están de acuerdo es fácil llegar a un punto en común. Y, bueno, creo que las facilidades que se me han ofrecido por parte de todos han hecho que hoy en día esté aquí. Vuelves a un equipo que ya conoces. Gran parte del bloque permanece de la temporada pasada. Pero hay varios jugadores nuevos. Te he llegado con la pretemporada comenzada. ¿Cómo te has encontrado el vestuario? ¿Qué diferencias y qué similitudes respecto al pasado año? Bueno, creo que el ambiente es idóneo, al igual que el año pasado. Creo que la gente nueva ha convivido ya muchas temporadas con el mundo del fútbol. Y creo que se ha encontrado un vestuario unido, alegre, que va todo el mundo a una. Y creo que eso es lo que nos dio éxito el año pasado y lo que puede hacer de un gran año esta temporada. Hablar de un posible gran año esta temporada. La pretemporada es lo que son partidos amistosos. No hay que sacarlo de quicio, digamos, de los resultados. Pero es verdad que las sensaciones son muy buenas. Además, ¿podemos soñar con hacer algo muy gordo esta temporada en segunda red? Hombre, yo creo que tenemos un muy buen equipo. Creo que no tenemos que ponernos techo en ningún momento. Y creo que lo que tenemos que hacer es ir día a día. Nosotros trabajamos eso día a día, intentando mejorar cada día, dar el máximo cada día. Y creo que eso es lo que nos va a dar los resultados y lo que nos va a decir dónde vamos a estar. En ese sentido, también hablando de la pretemporada, muchos partidos de preparación. Hoy viene el pasado uno, el miércoles otro, mañana y el domingo otros dos partidos más. Como futbolista, por un lado, supongo que con ganas. Pero también, por otro lado, tengo la duda, y ya la he transmitido a varios jugadores, de si no son demasiados partidos. Sobre todo porque hay partidos más serios. En Alcorcón ya hubo más de algún roce. Y se supone que este sábado contra Quintana. Posiblemente también haya algún que otro un poco cuenta pendiente de la pasada temporada. Van a ser partidos tensos, van a ser partidos duros, van a ser partidos exigentes. ¿Hasta qué punto es bueno forzar tanto la máquina esta pretemporada? Bueno, creo que ahí el jugador no se puede meter mucho en esa faceta. Creo que al final, tanto directiva como cuerpo técnico es quien elabora la pretemporada. Y creo que si han elegido esa configuración de pretemporada, creo que es porque ellos consideran que es la mejor oportuna. Así que nosotros lo respetamos, lo aceptamos y vamos con todas las ganas a cada uno de los partidos. Y en cuanto a lo que va a ser la próxima temporada, el pasado año, si mal no recuerdo, jugaste 25 partidos. El nivel de la plantilla es bastante bueno, pero ¿a qué aspira Pablo Zotes para este curso? Para el curso que estaba a punto de comenzar. Bueno, aspira a ser un jugador que el míster pueda confiar en él en cualquier momento. Estar al 100% en todo momento para que cuando se me necesite poner todo al servicio del equipo. Y en cuanto a la afición, ya la conoces del año pasado, ¿algún mensaje que le quieras dar a la afición para que siga enganchada o se sumen más aficionados al Pedro Escartín? Sí, al final creo que lo que construimos el año pasado, tanto equipo como afición, creo que fue también una cosa increíble. Al final, ver el estadio con 4.000, 5.000 personas es algo que en tercera ref no se ve casi ningún día. Y creo que debemos de seguir en esa línea. Debemos intentar que cuanta más gente venga y disfrute del equipo, mejor. Y creo que eso es bueno tanto para el club como para la ciudad. Y este domingo el llamamiento para el partido de la setia entre el Paracuellos, ¿no? Eso es, con muchas ganas. Vamos a por él, igual que un partido más, a demostrar todo lo que somos y a por lo que queremos conseguir. Pues bienvenido de nuevo al Deportivo de Aljarabio, bienvenido de nuevo Pablo Zéter, que haya mucha suerte en esta nueva temporada. Muchas gracias.